Federal de Miami, entre una de las informaciones más relevantes es que luego del de Comisión Argentina hubo una reunión con Diego Uzcategui en el hotel donde Diego Uzcategui le preguntaría dónde está el resto del dinero, refiriéndose exactamente según el testimonio de Antonio New Wilson a 4.2 millones de dólares. Es decir, que esto confirma un poco las informaciones que habían salido en días pasados en donde no se trataría nada más de 800 mil dólares en una maleta sino de 4.2 millones de dólares. En medio del testimonio, Antonio New Wilson dio más detalles acerca de su infrautación en Argentina y la infrautación del dinero. Él dijo que simplemente estaba haciendo el favor de cargar la maleta. Cuando Diego le consultaron qué es el dinero, él miró a Uberti quien se encontraría con él y Uberti le hizo una especie de seña, un gesto como que yo no sé de eso. Comentaba que Daniel Uzcategui, hijo de Diego Uzcategui, quien fuese presidente de PDVS para la época y que ahora ya está en PDVS, pero no tiene ningún tipo de orden de intigración en Venezuela. Daniel Uzcategui, en medio de eso, en el decomiso estuvo con Antonio New Wilson. Antonio New Wilson lo llevó para un cuarto aparte para consultarle acerca del origen de seguir para pedirle que firmara una planificación que dijera que era de él. Y en eso, según el testimonio de Antonio New Wilson, el dinero de esta maleta, de los 800.000 dólares, en los bolsillos de su chaqueta. Aproximadamente unos 30.000 dólares fue lo que aproximadamente la cifra estaría el hijo de PDVS colocándose en los bolsillos de su chaqueta un poco, según lo que pudimos coger del testimonio, como en medio del decomiso había estado tratando de tomar dinero de esa maleta. Grave el testimonio de Alejandro Anthony Wilson porque confirmaría esa información de que no se trataba de 800.000 dólares simplemente, sino de 4.2 millones de dólares. Esto según el propio Diego Buscategui le habría consultado, habría dicho que pasó en una reunión que ya estuvieron después del decomiso. Antonio New Wilson le dijo que cómo se les ocurría montarme allí en ese avión con dinero. Y Diego Buscategui le dijo, bueno, si eso lo dañaron los argentinos, que ellos lo arreglen. Y le preguntó Diego Buscategui a Antonio New Wilson dónde está el resto del dinero. Antonio New Wilson le respondió, ¿qué dinero? Los 1.2 millones de dólares que iban allí, aparentemente un procedimiento que no era tan poco usual, aparentemente era usual según lo que se ha declarado el día de hoy. También Antonio New Wilson recordó su presencia en la casada, también habló sobre su presencia allí en donde estaban los presidentes Hugo Chávez y Kirchner. Y esto fue un pequeño receso de cinco minutos para darle esta información y volvemos al testimonio de Antonio New Wilson. Te espero que esté hablando como hasta las cinco de la tarde y mañana continúa. Bien, seguiremos atentos.